Dentro de los festejos por un nuevo aniversario de Cerri, hubo muchos eventos durante toda la semana. Efectivamente, nosotros aprovechamos para conversar y para conocer un poco más acerca de la Exlanera, una institución clave en el desarrollo de la vecina localidad. Trabajé 5 años, de 15 hasta la 18. ¿Qué hacía? Aprendí calificador de lana. Ahí trabajaba como canastero cuando entraba. Le llaman canastero, está la mesa con uno de cada lado, cada calificador. Y ellos tienen los costos grandes de lana. Ellos sacan la lana y la van tirando por medida. Por la vez más fina, más gruesa, hay vellones que son gruesos, que son, no me acuerdo cómo se llaman, que han pasado tantos años. ¿Cuánto hacía que no venía a este lugar? Casi, como 50. ¿Su papá también trabajó acá? Sí, sí, sí. Se jubiló acá él. ¿Qué hacía su papá? Era calificador de lana. Sí, era también. ¿Había mucha actividad en este lugar? Había, sí. Sí, sí, mucha actividad. ¿Y cómo ven el lugar hoy? Es bárbaro, bárbaro. Es un recuerdo hermoso. Hermoso, pues yo no soy de acá, ¿eh? Yo hace muchos años que estoy, pero no era de acá. No soy nativa de acá, ya cuando vine estaba destruido, digamos. No, no... ¿Y ahora cómo lo ve? Hermoso. Ojalá viniera otro Luca Ioli y levantara la cap como está esto. La Lanera Argentina es uno de los, digamos, de los edificios emblemáticos, pero también de los trabajos emblemáticos que tuvo esta localidad y que la hizo un tal del desarrollo industrial de toda la región del sur de la provincia de Buenos Aires, junto al frigorífico, por supuesto. Involucra a muchísimas familias de Cerri. Pensá que La Lanera arranca en la primera década del siglo XX, que la mayor parte de sus trabajadores eran mujeres, casi todas las mujeres de Cerri trabajaban en La Lanera y efectivamente esa es una memoria que queremos que siga presente porque tiene que ver absolutamente con la fisonomía que el pueblo ha desarrollado a lo largo del siglo. 18 grados décimas la temperatura actual en Bahía Blanca. Bueno, y superó la máxima pronosticada para el día de hoy. Veamos qué dice el pronóstico para las próximas horas. Y justamente decía una máxima cercana a la que está en este momento, 19 grados. Fresco, ventoso, con ráfagas fuertes a la tarde del sector sur, pero después va a disminuir a moderado. Para mañana, frío, a fresco, parcialmente nublado, mínima 5, máxima 12. Y el domingo, frío, a fresco, parcialmente nublado, mínima 4, máxima 14 grados. Te quedo un saludito de cumpleaños para tu vecina. Efectivamente, para tú te le mandamos un beso a la vecina de frente. Seis sanitos. Y yo te mando un besito a Joaquín. Muy bien, nos vamos, no nos queda más tiempo por hoy. Recuerden que esta noche no va a estar Néstor, porque van a estar viendo a Lionel Messi y su valet con la selección argentina frente a Colombia. Bueno, Lionel Messi no, pues no va a jugar. Va a jugar un ratito, no te preocupes, la gente paga la trama de Lionel Messi. Así que esta noche juega Argentina. Mañana recuerden también Olimpo por Canal 9 para disfrutar del fútbol. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos todos los días. Hasta luego.